Bueno, si de creatividad se trata, si de embelequeo se trata, yo estoy aquí, pero yo encontré una alma gemela que es casi idéntica a mí, pero que además de todos los sombreros que tiene, un ser muy especial, que ha trabajado pero increíbles proyectos y que yo quiero que esté en mi podcast y que hoy les cuente sus experiencias y que ustedes conozcan a mi invitado de esta noche. Así que este podcast acaba de comenzar. Bienvenidas a un cafecito consumir, un espacio para darte un boost de energía para que estés bien, te sientas bien y luzcas bien en cualquier talla. Mi nombre es Susana Unhaque y ayudo a mujeres a estar bien. No importa si tengas el chichito aquí, allá o donde sea, a que tú te sientas bien contigo misma. Así que llevamos más de 10 años promoviendo que la moda no tiene size a través de Sustail.com y a través de arroba SustailTV. Y estoy feliz de esta plataforma que cada día ya llevamos muchos episodios. Usted, si no lo ha visto, vaya hacia atrás y vea todos esos episodios que mira al final del camino, todo lo que te ayuda a mirar es inspirarte, motivarte y a moverte y a echar para adelante, que eso es lo que nosotros queremos con todas las historias, con todos los temas que hemos tocado aquí. Inclusive tocamos temas que a veces nadie quiere escuchar, pero que también los tocamos. Así que es bien importante que le des like, que le des share, que le apriman la campanita para que mira te avise cualquier video y que te sientes cómoda, te pongas mira, te beba una cerveza, un café, lo que sea. Esto es un cafecito, pero usted se toma ya lo que usted quiera y se pueda disfrutar de esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Yo estoy sumamente feliz porque además de un ser especial, de una persona que yo admiro muchísimo como colega, como comunicador, como artista y además de admirarlo, de que es como un role model, que lo he visto muchos años, fajao, pero que al día de hoy tiene la misma hambre y sed que yo pienso que cuando empezó. Y eso para mí, eso me llena muchísimo. Hoy recibamos y demos un fuerte abrazo y aplauso digital a Bernardo Medina, comunicador, relacionista, artista y amigo mío. Hola Susu, qué bueno. Qué bueno estar aquí con ti. Te quiero, bienvenida. Te quiero decir algo antes de continuar. No tengo las mismas ganas, tengo más ganas. Cada vez me queda un día menos. Eso es así. Sí, tengo más ganas. Cuando hablamos recientemente y tú me dijiste, cuando algo se pone difícil y me dicen que no, es como que me da gasolina y vuelvo y escribo otro email y vuelvo y escribo otro email y vuelvo y escribo otro email. Y para mí eso me marcó y yo digo, wow, para que tú veas que hay que persistir, ¿verdad? Que hay que persistir. Hay que insistir y en Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños tenemos una cosa muy natural que tú dices, mira, tú crees que no se puede. Entonces es una cosa un poco cultural. Entonces mi mamá, que era terrible, decía, you cannot take a no for an answer. Y nos metía eso y nos lo metía en la cabeza y nos lo tatuó ahí en el cerebro. Entonces hay tanto talento en tan poca tierra en Puerto Rico que tú tienes que pelear para tener visibilidad. Y desde siempre, desde pequeño, fuiste así, atrevido, que yo quiero esto, voy detrás de eso. O fue con el tiempo que aprendiste a hacer, en verdad, la guerra en lo que es el trabajo. Pero siempre fuiste así. Muy entrometido. Muy entrometido. Sí, yo he hecho de ser entrometido una profesión. Espectacular. Súper entrometido. Entrometido y hace muchos años le perdí el miedo al ridículo. Que es fantástico perderle el miedo al ridículo porque el ridículo, tenerle miedo al ridículo... Te pone barrera. Claro, te aguanta. Entonces tú haces el ridículo que se te cae la sopa o se te cae el trago encima o bailaste feo. Eso pasó en un minuto. Y ya las ateles acuerdas. ¿Ya te vieron bailar? Ya, exactamente. Sí, entonces, sí, muy, muy entrometido, muy atrevido. Viene de la crianza. Y de chiquito te gustó el arte, te gustó las comunicaciones desde chiquito. Sí, porque como era muy hyper de pequeño. Sí, yo me imagino que tú, como que le cuela bien terrible. Sí, entonces era una combinación muy rara porque tenía muy buenas notas y era súper travieso. Aquí se pueden decirme las palabras. Era un hijo de la gran puta. Entonces mi mamá se estaba volviendo loca porque yo jangueaba con todos los colgados. Todos los que tenían F, que eran terribles. ¿Era tu pana? Era mi pana, era mi grupo y yo tenía A. Entonces era como una cosa que no encajaba. Y entonces siempre, siempre fui un estudiante pero muy hyper. Y ella, y él también, mi papá, buscando maneras de bajarle. Y bajarle la intensidad. Claro. Pues me pusieron en judo, karate, en mil cosas. Y entonces me pusieron en clases de arte, y en clases de escultura, y en clases de diseño, en clases de dibujo. Entonces ahí yo fui como encontrando un nicho, un espacio, en el espacio para desarrollar creatividad. Y entonces ahorraron dinero, me matricularon en todo. Como mami, que me matriculé en todas las cosas de música y todas las cosas de... Y yo odiaba cada vez que ese señor llegaba con la guitarra. Eso para mí era como que, ¿qué hace ese señor aquí? Váyase. Este, y cuando, ¿en qué momento decides, verdad? En tu crianza ya nunca le bajaste a la rayita, o hasta cuarto año, antes de irte a la universidad, o siempre fuiste bien hyper. ¿Y en qué momento llegó las comunicaciones? Era muy hyper, muy creativo. Siempre eso estuvo presente. Hice muchas cosas académicas. Boy Scout, soy Life Scout, fui muy destacado como líder, ese tipo de cosas. Y yo me fui a estudiar a una escuela pública, que es un board school, que es el que tú vives hace 523 años. Y entonces esa escuela, en un pueblo que tú conoces, se llama Mayagüez. ¡Bello! ¡Viva Mayagüez! Y entonces esa escuela se llama Crohem, y en esa escuela... Ahí está celebrando recientemente unos años, creo que... Sí, 56 años, creo. Y entonces en esa escuela, esa escuela me abrió a mí una periferia muy amplia de posibilidades, y las referencias que yo traía eran limitadas. Yo soy de un campo de atillo donde hay miles de vacas. Entonces mi referencia era las vacas. Y yo decía, ¿por qué aquí hay tantas vacas? Yo no puedo quedarme aquí. Y entonces hubo mucha más información, acceso a otros canales, y eso me llevó a estudiar en Puerto Rico, luego fuera de Puerto Rico y luego de Estados Unidos, luego eso en Luxemburgo, donde viví una temporada. Entonces... ¡Oh, cómo es eso ya! Totalmente... Luxemburgo es como atillo, es bien chiquitito, con mucha nieve. Es horrible. Es bien pequeño, es bien pequeño. No me gusta el frío. Este... ¿Y en qué momento decides, yo quiero dedicarme a esto? Me gusta esto. Aquí encontré donde yo me siento cómodo y puedo ganar dinero. ¿O realmente fue por... caíste en este mundo por... ¿Sabes? En el mundo de las comunicaciones, como que, wow, esto llegué, pero y me gusta. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico Humanidades. Que todo seguía con el arte. Claro. Específicamente Drama. Entonces, una vez tú estudias Drama y Humanidades, tú sabes un montón de cosas. Tienes datos y cosas de literatura y demás, pero no tienes un oficio para ejecutar. Entonces, yo empecé a trabajar en publicidad como redactor, como copywriter, hace muchos años. Y eso me abrió las posibilidades a tener ahí más capital como creativo. Y eso fue creciendo hasta que decidí hacer una maestría en comunicaciones. Y así fue. Y eso me dio capital y me dio un sueldo estable y me dio otras posibilidades. Ahí, en ese momento, ya a los treinta y tantos, yo entendí que mi cojera estaba en los números. Que yo no entendía bien el dinero. Y todos mis amigos de finanzas entendían súper bien. El dinero más que el dinero, el capital. El capital. Sí. Yo pienso que la gente creativa, y aquí viene la primera nota controversial, la gente creativa tiene que estudiar creatividad y tiene que estudiar finanzas. O sea, obligado. Sí. No puedes hacer arte, no puedes hacer cosas bellas, no puedes producir proyectos creativos si tú no sabes manejar el capital. Y yo pienso que fallamos, porque me incluyo también en esa parte creativa y de que he tenido que aprender también a cantazos sobre eso. Porque nos volvemos tan locos con la pasión de nosotros. Claro. Que se nos olvida que hay que capitalizar eso, que esto tiene que ser rentable, que tiene que ser, que te genere, porque realmente no lo puedes hacer para el inglés, ¿entiendes? No lo puedes hacer. Y muchos creativos que conozco les pasa lo mismo, inclusive Yves Saint Laurent le pasaba igual. Sí. Y entonces, y era como, verdad, le daba algo como mental que no bregaba con nada de eso y no fue hasta su pareja, que tenía que ser la persona como ecuánime del dinero para poder echar esa casa hacia adelante, porque si fuese por él solo no iba a lograrlo. Esa historia está maravillosa de esa parte también. Muy bien. Muy bien. Ahí yo hice un MBA, ahí fue que me fui a vivir a Luxemburgo, yo hice un MBA que era un año en Connecticut, que es un campito, yo estudié un campito en Fairfield, y el segundo año en Luxemburgo, que es un campito, es una ciudad muy pequeña, está al norte de Francia. Y que es chic. Era muy chic, yo era muy pobre. Yo me quería ir a vivir, cuando llegué a Luxemburgo, que tenía como 5 dólares en el bolsillo, yo me quería vivir a La Gare, que es donde llega el tren, el barrio del tren, donde están las prostitutas, y no pude pagar la renta del barrio de las prostitutas porque no tenía ese dinero. Y me fui a vivir al barrio de los portugueses, que es la clase obrera de Luxemburgo, es la gente que trabaja en construcción. Entonces yo todos los domingos comía bacalao a la Vizcaína de los portugueses, que me invitaban mis vecinos. Sí, fue fantástico. Qué maravilloso. Era chic, sin bolle. Sin bolle. Pero yo creo que todos tuvimos una etapa así, pero yo pienso que en esas etapas no las disfrutábamos tanto porque nos creíamos en la movie también, o en lo que estuviéramos viviendo. Y a veces como que uno pierde eso, como que pierden la magia cuando pasan tantas cosas después y como que tú pierdes la magia de esos momentos hasta bonitos que tú viviste en la escasez. Yo me acuerdo que una vez yo me fui a Miami viviéndome la movie de lo que yo quería hacer porque quería ir a un evento, porque me acuerdo que llegué allá, yo no tenía tarjeta de crédito crédito, sino que era tarjeta de crédito débito. Cuando llego allá, el banco me lo había cancelado, no tenía ni un dólar en efectivo. El sitio estaba donde me quedé, que era como un Mario, como casita. Pues me decían, no es que si no tienes la de estos, pues estás afuera. Ah, ok, Coquín, no tengo dónde quedarme aquí. Yo le pido ayuda. Y cosas así que uno pasa que pues nada con mis sopitas listas allí. Y siempre uno encuentra gente buena que nos ayuda y todo. Pero en esos momentos, de verdad, yo lo recuerdo y me lo disfruto de todo lo que yo viví, de todo lo que yo hice y yo ese día al otro día tampoco tenía un dólar hasta que Banco Popular me liberara el dinero. Esa experiencia te fortalece. Lo que pasa es que en el momento tú piensas que te ahoga. No te ahoga nada, no te ahoga nada, no te ahoga nada. Métete en la ducha fría, llórate un poquito en la ducha y crema, mañana va a ser otro día mejor. Sí, 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 va a aparecer, va a funcionar. ¿Tú siempre has sido tan positivo toda la vida? Enfermizamente optimista. De verdad. Sí, yo no veo el vaso medio lleno. Al vaso le quedan dos gotas y yo digo, aquí hay un huracán. Sí, brutal, brutal. Yo creo que eso también hace que tu misma energía y hasta de los que te rodeen también como que se le pegue lo mismo y hasta provocas cosas buenas con esa mentalidad. Susu, y yo te comento, Jaque, que yo en la última temporada de mi vida, en los últimos 24 meses, he experimentado exactamente eso. Que yo digo, como dijo Jennifer Lopez los otros días, manifestar. Ajá, yo dije, va a pasar esto, confío en que esto, y se van cayendo los dominos y provoca. Anoche yo fui a una cena y yo dije, yo quisiera que pasara la, la, la. Y pasó. Entonces, es, no sé si pasa, si es cierto, pero hay algo de atracción. Sí, hay la ley de atracción, eso es real. Y yo también pienso, y perdón, interrumpa, que también si tú eres genuinamente giver, si tú quieres que esta gente funcione bien, bregue bien, tengan bienestar, que yo pienso que eso se te regresa. Sí, inclusive una de las cosas que estaba escuchando anoche mismo, precisamente, de este mismo tema, cuando tú das, sin esperar a cambio, o sea, cuando tú das, porque te nace, ¿entiendes? Y el universo se encarga de regresártelo. En el momento, a veces uno está diciendo como que en el momento quizás, tú y yo no es el mismo del universo, el universo se va a encargar. Pero yo pienso que todo lo que damos, todo lo que hacemos, siempre va a venir de vuelta. Nunca se puede hacer como por esperar que regrese, sino que uno tiene que hacerlo porque le nazca. Y yo creo que eso es parte también de la atracción. Y de ti lo veo mucho, cada vez que hablo contigo, tiene un sentido del humor, optimismo, así se esté cayendo el barco, siempre para adelante. Y eso es parte de lo que uno aprende de colegas que verdaderamente son muy exitosos. Y para los que lo conozcan, además de Bernardo, tener una agencia de comunicaciones prósperas, ¿cómo surge tu agencia? ¿En qué momento tú decides, espérate, voy a abrir lo mío? En el año 2, cuando yo terminé de estudiar en Luxemburgo, el MBA, que sabía mucho y tenía dos maestrías y hablaba tres idiomas, ya no hablo nada tres idiomas, ahora mi francés es súper goleta, súper goleta. De atillo. El francés de atillo, imagínate. Sí, pero yo llego a París y me hago entender. Claro, claro, súper goleta, porque pronuncio mal, no conjugo los verbos, pero digo cuatro disparates, el francés se ríe y me da lo que estoy pidiendo. Sí, los otros días en un restaurante, el verano pasado, no me acordaba decirle, yo quiero, yo quiero un pollo, y yo le decía, el pollo es pulé, y yo le decía, yo quiero un pollo, yo quiero un pollo, ese me volvió el verbo, y le dije, je suis un pulé. Ella me dijo, oui, y yo le dije, oui, oui, sí. Y je suis un frite, y yo quiero pollo y papa. Yo le estaba diciendo, yo soy un pollo, y yo soy una papa frita, y yo soy una Coca-Cola. Ella me sirvió, funcionó, funcionó. Claro, me lo agradeció, y yo me reí, divino. Y yo pienso que aquí, nosotros los puertorriqueños, somos muy duros con nosotros mismos, pero cuando nosotros vamos a otros mercados, igual pasa que la gente no le presta tanta atención a lo que realmente nosotros le prestamos atención, y decimos, guau, qué mal habla, guau, qué mal lo dijo. Ay, Dios mío. Perder el miedo es ridículo. Eso. Es divino perder el miedo es ridículo. Te tienes que quedar con un poquito, ¿verdad? Sí. Un lumino. Entonces, ahí cuando yo terminé en Luxemburgo, yo me fui a vivir a Miami. No vine aquí. Y en Miami estuve varios años viviendo, y trabajé para agencias de publicidad multinacional, y me fue muy bien, y demás, y demás. En algún momento... Ahí eras el estrella, el creativo estrella de toda esa gente. Y te la creíste la movie, me imagino que eras bien bichifógen. Habían varias estrellas en los grupos que yo estaba. Yo era una de las. Y entonces me tocó viajar mucho. Entonces iba a México, iba a la Argentina, manejaba muchos viajes. Y cuando tú eres joven y te toca viajar tanto, es muy divertido porque tú dices, guau, qué brutal voy a viajar. Pero me tocó viajar 60% del tiempo. Entonces, de pronto, tus mejores amigos son las azafatas. Y te pierdes los cumpleaños, te pierdes la boda de tu primo, ese tipo de cosas. Y le dije a mi jefe, no puedo viajar tanto. Y me redujeron el horario y funcionó bien. Y surgió una oportunidad en Puerto Rico para hacer un proyecto de seis meses. Y yo vine a hacer ese proyecto de seis meses en el 2000. El proyecto funcionó y nunca regresé a Miami. En Miami yo comencé la agencia y estaba funcionando muy bien. Y vine a hacer ese proyecto. Ese proyecto creció muchísimo. Ese proyecto se convirtió en la agencia. Como todo el mundo empezamos en una marquesina. Como empezó Jeff Bezos, no olvidemos. Como empezó Bill Gates en una marquesina, no lo olvidemos. O sea que cada vez que a usted le digan, ay, el negocio tuyo de hacer lo que sea que esté en la marquesina, tiene que decirle, así empezó Bill Gates. Para que te lo sepa. Y algo bien interesante, yo siempre, y yo lo he repetido en alguna ocasión, que una vez me encontré, el que me estaba ayudando con finanzas, alguien que me encontré de popular así de la nada, que me lo encontré, un VP de popular que hablaba de finanzas. Y yo le dije, ay, yo quiero hablar con usted. Y me acuerdo de perder el miedo, probablemente al ridículo. Y le dije a él, mira, realmente yo necesito hablar con usted. Cuando yo no tenía nada de su, ni nada. Y yo necesito hablar con usted porque es que yo necesito información sobre XYZ, bla, 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 bla. Porque es que yo tengo una empresa que, bueno, y yo, bueno, realmente una empresa que va a ser como Coca-Cola, pero realmente no es porque todavía no está, pero es. Y él me dijo a mí, le dijo a una muchacha que le cogiera la tarjeta mía. Y al otro día ese tipo me llamó, me llamaron de su oficina y me dijeron, mira, él quiere hablar contigo. Y yo, ¿que él quiere hablar conmigo? Oh my God, ¿entiendes? Y yo se lo vi en un evento. Y cuando él me dijo, me dijo, ¿sabes por qué? Porque muchas personas entienden que ese negocito de lechuga, o que este cafeterita, o que este restaurancito es algo pequeño, que nunca puede crecer, que nunca puede convertirse en franquicias, que nunca puede ser grande, porque es esto pequeño. Cuando tú me dijiste eso, me abrió la mente, porque no todo el mundo piensa que puede ser grande. Y nada más con eso, aunque no tengas ahí, yo necesito hablar contigo. Y es algo que yo siempre le digo a toda mi gente, que se crean, que se crean esa movie, y que le echen el resto a lo que tienen, y que pueden. ¿Sabes? No todos nos los dieron en bandeja de plata. Hay que joderse, porque hay que joderse. Pero se puede, se puede crear, y se puede llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Mira todos ellos, ninguno de ellos se lo dieron. Claro. Porque nadie, nadie nació con la chiringa a volar. Nada. Había que volarla. Nada. Este, y los mos dormían en la oficina, se bañaban en la YMCA. Exactamente. Y estamos hablando de ejemplos de gente que tiene mucho capital, partiendo de la premisa de que esa es la definición del éxito, pero hay muchas otras formas de éxito que no son acumulación de capital, ¿verdad? Es muy difícil que hagamos otra computadora como Apple, y tal vez tú quieres ser billonario, y tal vez lo logras, pero el que seas billonario no quiere decir que tu actual circunstancia no es el éxito. No es éxito. Exacto. Que el éxito se define de muchas formas. Sí, de muchas maneras. Yo no soy billonario todavía. Pero eres muy exitoso. Ah, sí, y así me siento. Exactamente. Sí. Y entonces, una vez llegaste ahí que ya tenías la forma de hacer y deshacer como tú quisieras con tu propia empresa, con sus altas y bajas, porque me imagino que todos tenemos eso, pero yo creo que era el momento que tú podías entonces coger esa parte artística tuya y ponerla también a volar dentro de tus mismas facilidades. ¿Cómo llegó a que el arte también fuera parte esencial de Croma, ¿verdad? De tu empresa. Yo nunca dejé de producir arte. No. Lo que pasa era que no lo vendía. Yo seguí pintando, seguí esculpiendo, seguí diseñando, seguí dibujando, y entonces esos se convertían en regalos. Yo pintaba para Navidad 20 piezas y se las regalaba a mis primas, a mi hermana, a mi tía, que en aquel momento eran apreciadas, no mucho. Ahora son apreciadas bastante porque ahora cotizo más caro. Y ahora vamos a hablar de, por ejemplo, algo como que fuerte, porque yo sé que a todos nos pasa. En una industria de comunicaciones, bueno, y es que siempre hay hate y que hay cosas pasando, me imagino que cuando decidiste salir a la calle a promocionarte como el artista que siempre has sido, entonces en las comunicaciones hubo algún tipo de hate de que ahora este es artista, ahora este va a vender el arte, ahora este se crema, ¿hubo eso? Lo hubo y lo hay y lo habrá, sí. Entonces te voy a decir cómo yo manejo eso, no participo. Sam Walton dijo una vez que en la depresión, Walmart decidió no participar. Entonces yo no participo en ese debate. Pablo Picasso decía, le preguntaron cuándo llega tu musa, y él dice, no lo sé, pero cuando ella llega me encuentra trabajando. ¡Wow! Es fabuloso. ¡Es espectacular! Y yo lo aplico eso. Y Warhol dijo, cuando te critiquen, que Warhol es mi superhéroe, for many reasons, cuando te critiquen, tu respuesta debe ser pintar más. Entonces yo no participo en ese debate, porque mi definición como creativo y como plástico, como artista plástico, es muy definida. Yo pinto mucho y trabajo mucho con códigos puertorriqueños de clase media en un punto de vista pop. Eso es mi sofrito. Eso me encanta tanto, porque es que yo sí, eso me encanta. Además, te encanta el color. Sí. Yo amo el color. Mis amigos dicen que en un cuadro mío hay 36 colores, y yo me preocupo porque me falta uno. ¿Qué tú piensas de la estética y de toda esta cuestión de todo blanco y todo crema? Me, yo pienso que hay espacios para todo. Yo llevé a mis hijos a un museo y vimos un cuadro que se llama White Over White. Es un canvas pintado de blanco. Y el chiquito, aquel momento tendría 10, 12 años, dijo, pero esto lo hago yo. Y le dijimos, claro que lo haces tú. Lo que pasa es que él lo hizo primero. Él fue el primero que pintó el canvas blanco y dijo, esto es una obra de arte. Entonces, pues, es el descubrimiento y el atrevimiento. Y así pasó. Entonces, siempre estuve pintando, siempre estuve ligado a eso. Y sobre esto que tú me planteas, de que gente dice que puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, puedes hacer una cosa, que eso es mayormente en Puerto Rico. Porque yo hago mucho, mucho, mucho de mi trabajo artístico lo hago fuera de Puerto Rico. Yo este año estoy en la Feria de Arte de Ibiza. Tengo una exhibición en Madrid. Voy a la Bienal de La Habana. Tengo una pared en Art Basel, en Miami. Tengo una instalación en Art Basel. Quiero ir contigo para ir a Art Basel. ¿Perdón? Quiero ir contigo para ir contigo. Ah, divino. Hay que reservar ya. Sí. Entonces, yo estoy muy activo, siempre he estado muy activo fuera de Puerto Rico. Ahora tengo una galería aquí, que es Biagifauré, que estoy súper agradecido y súper contento. Y nos va muy bien y demás. Entonces, sobre la gente que dice, no puedes bailar y mascar chicle, yo les digo, watch me. Exactamente. Y yo creo que es algo espectacular y es algo que pasa de la gente y los estereotipos y los labels. Porque tenemos que hacer una cosa y no podemos hacer otra. Yo me acuerdo que trabajando en agencias, me acuerdo como ahora, que por yo estar en la división de cuentas, me surgió una idea y los creativos, que eran los que se supone que presentaran las campañas o lo que sea, y cuando yo presenté la idea, que aunque a mi jefe le gustó, pues los creativos dijeron, quédate en tu área, que nosotros somos los creativos. Ay, qué lindo. No me digas, yo no soy creativa. Ajá. Y entonces yo me quedé como que, wow, qué fuerte. Pero la vida es tan brutal. Muchas. Tan y tan brutal que lo que yo había presentado ese día, pues ellos decidieron no desarrollarlo porque las ideas no vienen de allí, vienen de acá nada más. No me digas. Entonces, ¿qué pasó? Que la cuenta no la cogieron y el cliente llama a mi jefe y le dice, este, ¿por qué no cogimos la cuenta? Y cuando no cogimos la agencia. Y cuando no cogimos la agencia fue porque esta ideita que ustedes presentaron aquí, ustedes la presentaron como algo aquí y esta gente me presentó solamente una idea y me la desarrolló cinco años después todo esto y por esa razón escogimos a esta. Él llegó para acá con sapo y culebra porque, y eso era una gran lección y yo le dije, ¿vieron? Gracias. Si hubiesen creído en mí. Y no porque yo lo digo o algo, es que todo el mundo puede tener una idea, puede tener la gran idea, hasta el que limpia, hasta cualquier persona puede tener una idea y que tú puedas tener la apertura de desarrollar y puedes hacer mil cosas. Una idea, una buena idea viene de cualquier lugar. De cualquier lugar. Eso está probado. Esa actitud de que, en el caso de la publicidad puertorriqueña específicamente, que si hablamos de eso, primero tengo críticas mañana y segundo nos amanecemos. En el caso de la publicidad puertorriqueña que está tan definido o supuestamente definido que el creativo es quien genera las ideas. Eso es una posición arcaica de publicidad de los 70. Exactamente. Eso no es cierto. Y que jóvenes te digan eso. No, y además de eso, en un momento donde el acceso a la información está en tu mano, el planeta está en tu teléfono. Eso no es relevante en ningún momento. Y entonces, hablando ahora de estereotipos y eso, ¿cómo tú ves el avance a nivel de estereotipos, de diversidad en la publicidad actual versus lo que había antes? Yo pienso que hay que mejorar todavía muchísimo más. Sí, yo pienso que hay un go-in process. El tener más y mejores ideas en todo momento. Con el avance del internet y con la llegada de social media, el juego de comunicar cambió total. Cambió totalmente y la generación Z nos obliga a revisar nuestros códigos de influencia y nuestros códigos de presentación y nuestros códigos de seducción, porque ahora vender un producto es mucho más complejo en términos del convencimiento a esa persona. Y yo creo que también convencer a la parte también del cliente, porque yo pienso que, por ejemplo, en el caso de la diversidad o de género, la diversidad de cuerpos, la diversidad de colores, en la publicidad, que puede haber ido mejorando. Pero también hay algo que educar a ese cliente cuando uno le lleva una idea y te dicen como que, no, esa persona no va ahí. O sea, es como que quiere una persona más flaquita o más qué sé yo, porque lo sabemos que pasa. Claro. Creo que es algo que nos toca también educar. En el caso mío, que yo manejo mucho retail y hace muchos años que manejo retail y corporativo, que son las áreas de expertise nuestra, nosotros siempre hemos sido muy enfáticos en tener el universo puertorriqueño. Y el universo puertorriqueño lo definimos en cinco áreas. Ultrablanco, que todos pensamos que es de Guaynabo o no, son deutuados los ultrablancos. Deos azules son deutuados, porque son los que vienen de raíces canarias. Los ultrablancos, los cafecitos con leche, los más oscuritos, los mulatos y los negros. Entonces, cuando decimos negro, nos referimos a la etnia negra. No puedes tener, que nos ha pasado, dice, yo quiero una negra bien perfilada. Esa negra bien perfilada no es negra, no es mulata o es mix racial. Cuando decimos una persona de la etnia negra, necesitamos una persona de Loíza, que tenga la nariz ancha, porque ese señor es puertorriqueño y compra mi producto. Eso mismo. Y el blaquito deutuado también. Entonces, nosotros definimos los cinco y también le ponemos cinco tallas. Si una persona flaquita no puede ser talla seis, una persona llenita no puede ser talla seis. Porque talla seis es la mujer puertorriqueña super estándar, ¿entiendes? Tiene que ser 14 plus para tener una persona curvy representada. Eso está totalmente democratizado. Entonces, ahora Balmén, que no me acuerdo del nombre del diseñador. Oliver. Le decimos Oliver porque tenemos una relación personal con él. Oliver es mi hermano. Susu y yo. Y nosotros tomamos café muchísimo. En la calle Loíza tomamos café. Yo creo que a él le encantaría hangar con nosotros en la calle Loíza. Claro que sí. Y entonces, la última vez que nos encontramos con Oliver, Oliver hizo ahora el desfile de Balmén y él incluyó unas modelos de 60 años. Sí. Y incluyó modelos plus también. Sí, él cambió el juego ahí también. Sí, eso es Paris Fashion Week, que es el... Sí, en la meca, la referencia de lo que es la moda a nivel global. Eso está democratizado. Ahí lo único que yo digo, por ejemplo, en eso, y es siempre mi lucha o decirlo, y yo creo que es algo que también se está hablando mundialmente, es que los diseñadores, pues, por ejemplo, tienen la representación y están haciendo, ¿verdad?, pininos en una representación de mayores tipos de cuerpo, pero la ropa que va a la producción no la tiene, es la talla. Entonces, yo quiero ponerme un Balmán. ¿Lo hiciste talla 16? Entonces, ese es el cuestionamiento, porque tienes la mujer 16 o 18, y entonces, pues, es bien complicado, es bien complicado tener la representación 16 en pasarela, 18 en pasarela, y no tener la accesibilidad en la tienda. Así que eso es algo que todavía hay que mejorar. En Puerto Rico estaban pañales. En Puerto Rico es como todavía faltan, como yo pienso, como 10 años, porque todavía el diseñador local todavía piensa que no es necesario. ¿Sabes qué puedo hacer? Y que si viene la gorda a comprarme, pues yo se lo hago. Exacto. Pero no necesito mostrarlo. Pero yo, por ejemplo, te voy a decir una decisión que yo tomé hace muchos años como publicista. Yo no uso nadie cero. Nadie, nadie cero. Nosotros en nuestra familia tuvimos una niña, una sobrinita, hijadita mía, que tuvo problemas de alimentación y ya llegó a ser cero. Y entonces yo, precisamente por aprender de ella, decidí que no iba a usar nada cero. Y cuando los clientes en aquel momento me decían, sí, queremos cero, yo decía, no, es inadecuado tener. Una mujer cero no es real. No es real. Entonces, hay gente que son cero, natural. Yo tengo una amiga arquitecta que tiene cincuenta y cinco años de cero de toda la vida. Y se come tres pizzas. Sí. Sí, es su constitución. Sí, sí, es su morfología. Morfología, es así. Pero tú promover que ese es el estándar a seguir, eso es parte de su responsabilidad como comunicador. Y una ética como comunicador. Sí, entonces yo empiezo, flagida, flagida en cuatro. Hasta veinte. Exactamente. Sí, ¿cuál es la talla de la mujer puertorriqueña estándar? La mujer puertorriqueña que más hay, ocho. La mujer es catorce. Catorce, la mujer puertorriqueña estándar. O sea, llenita, catorce. Y en Estados Unidos subió ahora a dieciséis. Wow. En Estados Unidos. El cuerpo más común hay. Pero en las tiendas no hay eso, para que tú veas. Pero eso es un issue de los retailers, ¿verdad? Porque como tú tienes la mayor cantidad de las mujeres dieciséis y la tienen la mayor cantidad de las mujeres. El estándar size de Estados Unidos subió a dieciséis. Imagínate, y la mayoría de tus vestidos son ocho. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y yo creo que sí, que hay un problema, hay un problema de retailers, hay un problema de lo que es la parte de la promoción de los estándares, de los size, ¿entiendes? Porque también eso es parte. Pero yo creo que es algo que es un andamiaje completo que hay que cambiar. Inclusive una vez People me decía, una gente de People Style Watch en Nueva York, me decía, mira, no es que nosotros no queremos poner la revista talla grande. Es que si vamos, nosotros ya tenemos un formato de cómo nosotros poder poner en la revista lo que viene. Y cuando vamos a los samples de los diseñadores, de los retailers, vamos a buscar los samplers que los podemos buscar. Los samples no los hay de talla grande. Entonces, si yo no los hay, los samples que tú quieres que yo ponga, tengo que buscar una modelo que le sirva a los samples. Entonces, eso es un andamiaje que tiene que mejorar en toda la área. Así que yo creo que eso es parte. Todo proceso de cambio comienza con el número uno. El número uno. Entonces, hay que decirle al sample maker, loco, tienes que hacerme una pieza 20. Más grande, exactamente. Sí, porque la clienta es 20, fíjate. Entonces, pues si me dicen que no tengo la tela, pues cómprala. Son ocho, compra nueve para cuando se te dañe. Exacto. It has to be, esa es mi madre hablando. Sí, esa es mi madre. Después yo con el tiempo me enteré que le llamábamos Opposition Management. Porque ella iba siempre. Ella no sabía que era Opposition Management. Es que ella era un hija de la gran puta. Mi madre es una maestra de atillo. Tendría el color del pelo como tú. Era brunette y ella se pintó el pelo a los veintipico de años. Y ella dijo que cuando ella era maestra de inglés, hablaba inglés, impecable. Decía que when she became blonde, she became truly herself. Nosotros pensábamos que estaba loca. Sí, porque decía loca, como que tu pelo es de clarol, loca. Se lo pintaste como una cajita de la farmacia. Y ella se lo creía porque se creía la mujer. No, la mujer es full. Mi mamá, ella muriendo de cáncer. Mi mamá en la cama decía, chequéame las raíces. Que yo no puedo morir con las raíces mal pintadas. Wow. Sí, mi mamá le guardó luto a Jackie Kennedy, que en aquel momento era Jacqueline Onase. Mi mamá se vistió de negro cinco días en atillo. Por Jackie. Por Jackie Onase. Dime algo. Wow. Loca total. Wow, qué bella. Y ella está representada aquí también. Ella está representada aquí. Y yo quiero que me hables de sofrito manifiesto que por fin llegó a mi vida. Miren esta belleza, aunque yo les voy a mandar las imágenes para que ustedes vean lo que ha salido tras de esto. Porque esto es maravilloso. Esto es la historia de la comida o de lo que es culinario de Puerto Rico, pero en un aspecto artístico. Las fotos, todo esto es un lujo. Esto es un lujo. Y lo mejor es que, tú sabes, lo mío está dedicado. Pásale a las páginas. Claro que sí. Este libro se llama Desafrito Manifesto. Yo lo hice en el lockdown de la pandemia. Todas las recetas de mis dos abuelas. Todo es comida tradicional. Aquí, esta frase me encanta. En todos los libros dice, tengo un coco contigo. Me encanta esa frase, tengo un coco contigo. Sí. Yo quiero que me digan eso. ¿Sabes lo que quiere decir? Ay, yo quiero que me digan eso. ¿Sabes lo que quiere decir, tengo un coco contigo? No sabe. Ay, la generación Z. Señores, no le puedes decir, tengo un coco contigo, no te entiendes. Tengo un coco contigo es que me encanta mucho. Tengo un crush. Tengo un crush contigo. Sí, entonces, todo está puesto en un punto de vista súper moderno. Tético. Súper artístico. Tiene cuentos dentro del libro que escribió mi hermana muy gentilmente. Y todas las fotos, está la foto de los tostones. Y todas las fotos son súper modernas, en un approach pop, vamos a decir. Y... Wow, qué rico. Y es un libro de cocina que usted pone en la sala. Nadie lo pone en la cocina. Y yo lo hice en el lockdown, y ahora hice un segundo, que es el segundo, el sofrito manifesto que te trago. Mira lo que yo quiero ahí. La maleta. Y estamos terminando el sofrito manifesto 3. Voy a hacer esta. El sofrito manifesto 3, que es de postres tradicionales puertorriqueños. Y esa es la foto de él, yo no creo que esto quepa en el lente, es el... la mesa de Navidad de los puertorriqueños. En un acercamiento súper pop. Este es la mesa más maravillosa y la mesa más costosa. Y los plátanos que yo pinto. Muchísimo plátanos. Y yo creo que de aquí fue que se reconoció mucho. Esto fue lo primero que tú como que promocionaste masivamente, ¿verdad? Sí, y la gente, yo me presento y decía Bernardo. Bernardo, el de los plátanos. Sí, me dice. Los plátanos espectaculares y sofrito manifiesto también incursionaste en la joyería a través de esto. La gente de Reinhold me pidieron, o hicimos un collab, y para Reinhold hicimos una colección de sortijas que se llamaba de Jibarita Manifesto Collection, y las sortijas tienen unos plátanos, un anillo estrellado. Sí, lo van a ver, lo van a ver. Lo voy a poner aquí las imágenes y yo tengo una. Una flor de maga. Ay, qué bello. Es la flor de maga. Están los guineos, la flor de maga. Un anillo estrellado. Un anillo estrellado. En sortijas, una cosa maravillosa, yo creo que es algo que nos representa como puertorriqueño, donde lo que puede ser la comida puertorriqueña normal, como le diste un upgrade a que se viera tan bella, tan artística, y lo vi en formato gigante en el Paseo a la Princesa, luego en el Coliseo, ¿verdad? Y ahora vamos a Banco Popular, a Ponce y a Caguas. Guau, pues entonces ustedes tienen que ver esa exhibición, está maravillosa. Le vamos a dejar la información para que también puedan ver todo lo de Sofrito Manifiesto, inclusive, ¿dónde pueden conseguir el libro y cualquier obra tuya? O cualquier obra nuestra, mía, la pueden conseguir en Viagifaure, que es la galería que me representa en Puerto Rico. Y el libro está en Amazon, o también se lo pueden pedir a Yashira, que es nuestra asistente de la agencia, en el 364-1111. Y yo creo que nosotros tenemos que apoyar lo local, pero antes de terminar esto, hay un tema que yo quiero tocar contigo, porque yo pienso que es como que yo lo admiro demasiado, y eres tú como papá. Llegaron esos dos niños a tu vida, maravillosos. Yo te admiro tanto como papá, porque le haces una oda a lo que es el amor, el amor de padre. Y yo creo que ellos están orgullosísimos de ti. Y cómo ha sido todo este... Yo sé que ha sido un rollercoaster, pero tú de papá es algo de admirar. También doy mi candela. Claro, como todo papá. Pero yo pienso que también hay mucha gente quizás allá afuera que quizás o no se atreve a tener hijos, a tener y a dar ese amor, o también están bregando con mucho hate o con mucha discriminación allá afuera. Y tú has podido ser ejemplo para tanta gente, más allá de tu profesión, de todas las cosas que tú haces. Esa gesta ha sido maravillosa. Y yo te lo tenía que reconocer. ¿Cómo ha sido todo esto? Uy, dan candela, todavía dan candela. Yo tengo dos niños. Los niños tienen 24 y 22 años. Ya son dos viejos, son mayores que yo. Y Sue habla todo esto porque yo los adopté. Hace muchos años, ya, no sé, 15, 20 años, yo tenía una pareja, un caballero, y yo le dije a ese señor, yo quiero tener dos hijos. Y él me dijo, yo no quiero tener ni un goldfish. Pues tenemos un tranquecito, ¿verdad? Ahí están los niños. Los niños que ya no son niños. No, ya tienen barba, están llenos de tatuajes, están horribles. El chiquito se hizo tatuajes en las manos, tiene todo un brazo azul. Yo digo que parece de Avatar. Son de Boston, yo los adopté solo, ya se fueron, ahora uno vive en Washington y otro vive en Boston. Porque el tiempo nos apremia, les recomiendo, si usted siente la urgencia de tener hijos porque usted quiere, sin explicarlo, sin validarlo, sin tener que ir al psicólogo, usted quiere tener un hijo por el placer de ser papá, go for it. Yo, es lo más difícil que yo he hecho como hombre, como empresario, como ser humano, y es lo más gratificante. Todos los días tengo un dolor de cabeza por culpa de estos dos. Me encanta el dolor de cabeza. Para eso tengo Telenoc. No pasa nada. Qué bello, qué maravilloso. Y qué ha sido la experiencia más espectacular con ellos. ¿Graduarse? No, fíjate, el proceso, ya ellos no pueden viajar conmigo porque ahora tienen trabajos. Entonces ahora los trabajos de ellos son súper complicados, súper ocupados y tengo que comer vacaciones, no puedo, no cuadra. Ahora es un re... Ahora reitinerar eso es como... Horrible. Un fin de semana es una complicación. Entonces lo mejor que hicimos nosotros fue viajar el mundo. Sí, estos nenes viajaron el mundo, literal. Estos nenes janguean en París, en Havana, en New York, en Miami, en Madrid, como janguean en la calle Serra. Yo creo que janguean más allá que en la calle Serra. Sí, yo jangueo en la calle Serra. Como debe ser, como debe ser. Y yo creo que diste un mensaje sumamente en el clavo ahí. Yo creo que toda mujer, hombre, todo que quiera algo en la vida lo puede hacer. Es cuestión de determinarlo, hacerlo, creer en ellos y echar hacia adelante. ¿Qué tú le puedes decir a toda esa gente que tenga un sueño, que tenga algo que quiera hacer? ¿Qué tú le puedes decir? Apunta, ponle un papelito, mete el papelito en tu billetera y míralo todos los domingos. Y todos los domingos define qué hiciste esta semana para acercarte más a eso. Exactamente. Y sabes que esto lo tienen que poner de homework. ¿Qué le falta a Bernardo hacer? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo tengo una lista de cosas que quiero hacer. Necesito dos vidas más para completar esa lista porque después haré otra. Igual, somos piscis. Sí, sí, sí. Los piscis no son un problema. Yo me los quería quitar. Yo quería ser tauro, malo, así. No llorar nunca. Ay, los piscis lloran por todo. Un anuncio de Sopa Campbell. Ay, mataron el pollo. Luego que me dicen, sopa y pollo. ¿Cómo no van a matar el pollo? ¿Sopa y pollo sin pollo? ¿Quieren piscis cebollado sin cebolla? Ay, Dios mío. Ay, lloran por todo. Somos llorones. Porque yo veía un video ahí de una nena cantando en American Idol de esas. Veía el video y lloraba. Y mañana veo el video de la misma nena y vuelvo y lloro. Entonces, el chiquito mío, que es terrible, me pasa y me decía, llorando de nuevo con el mismo video. Y yo decía, ¿y tú matando la misma momia que mataste ayer que resulta que no la mataste nada? ¿Cuántas momias mataste ayer? Treinta. ¿Cuántas tienes hoy? Sesenta. Mi amor, se te multiplicaron las momias. No te metas con mis sentimientos. Yo lloro si yo quiero. No, no, ese es mi choy. Yo me río si quiero y lloro si quiero. Y le decía yo al niño, no confundas mis lágrimas con debilidad. Son cosas distintas. Cordel. No te metas que vas a salir tranquilado. Eso mismo. Yo no soy débil, pero soy llorón. Muy sentimental. No te confundas con la maldita. No, eso es un gran error. Bueno, yo espero que Bernardo algún día haga la obra mía que yo quiero para mi casa. Sí, eso viene. A mí me lo vamos a hacer. Pero yo quiero enseñarles estas fotos que Bernardo ha hecho. ¿Ya cuánto tiempo lleva? Como dos años. Como dos años. Como dos años que hicimos esa foto. que a él se le metió en la mente este tipo de fotos así. Él dijo, no, 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 no. Tiene que ser así. Quiero botero. Quiero, quiero, quiero hacer esta foto de esta manera. Quiero hacerla de otra. Y esas son, y parte de esas fotos son dos que le dan la bienvenida a todo el mundo que entra a mi casa. Yo estoy bien agradecida de ese día. Agradecida de tu arte. De todo lo que haces. Y obviamente, espectacular. De verdad, que quedaron espectacular. La modelo también funcionó. Tú sabes que, tú sabes que es que yo soy así un poquito sencilla. Bueno, yo te agradezco que hayas estado conmigo. Todas las personas que quieran saber de Bernardo, de su arte y de todo. Aquí está, aquí abajito está la información. Le vamos a dejar todo. Ustedes tienen que tener esto en sus casas, en su sala. Bernardo es un ser especial y yo creo que lo ha dejado sentir. Y es algo de alguien que uno aprende. De uno aprende, uno se inspira. Y cada vez que yo hablo con él, yo aprendo algo nuevo. Así que yo te agradezco de haber estado conmigo. Mucho éxito. Que todo lo que te falte por hacer, que puedas hacer diez veces más. Amén. Y yo estar ahí para celebrarte y para aplaudir. Y yo estar ahí contigo para celebrarlo. Y la admiración es mutua. Gracias. El agradecimiento es mutuo. Soy presidente de tu fan club. Suscripción es bienvenida. Aquí abajo está el fan club también. Y él es el presidente. Así que tirennos una foto para que nos taggeen en las redes sociales. A Bernardo y a mí. Les voy a dejar las redes sociales para que nos taggeen y digan, me encantó. Y que digas que él fue lo más que te gustó. Así que a la cuenta de uno, dos y tres. Bueno, mis amores, yo estoy sumamente feliz con esta conversación de este día. Quiero seguir trayendo gente sumamente especial en mi vida y gente del cual podamos aprender, podamos emular, nos pueda inspirar y nos pueda motivar a más. Que si las cosas se ponen duras en algún momento, no importa. Podemos seguir y seguir. Y así es el ejemplo de Bernardo. Y yo estoy sumamente contenta de haber podido tener esta conversación y decirle a todas ustedes que todo lo que ustedes quieran en la vida lo pueden lograr, lo pueden hacer. Y usted quiere verse mejor y usted quiere lucir mejor en esa talla. Pues mira, no se olvide de registrarse en mi curso online que acaba de lanzar. Aprende a vestir plus size. Que eso está, mira, espectacular. Eso lo tiene todo. Así que le dejo aquí el enlace. Y yo quiero que todos los días se repitan al espejo, todos los días. Yo soy única. Yo soy bella. Yo soy valiosa. Yo soy poderosa. Y no hay dos como yo. Las quiero y las veo en el próximo episodio de Un Cafecito con Zoom. Bye.